Mi posición como gobernadora es que no estoy de acuerdo con el llamado a huelga. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el llamado a huelga? Porque nuestro presidente está trabajando. Hay que ser honestos, un poco lentos por todas las precariedades que se han presentado desde que se tomó el gobierno. Duramos un año con el gobierno cerrado por la pandemia. Un año donde nos agarró la guerra de Ucrania. Es decir, todos los problemas con nuestro hermano país de Haití. Es decir, lo que tenemos es un año trabajando porque como te acabo de decir, hubo un año que estuvo cerrado. La constitución establece que se tiene derecho a hacer su reivindicación, a solicitar todas las necesidades, siempre y cuando se haga de una manera pacífica, que es cuando más se pueden lograr las cosas, cuando se hacen de manera pacífica. ¿Pero los convocantes dicen que el gobierno no está trabajando aquí en la provincia de Duarte? El gobierno está trabajando en la provincia de Duarte porque todo el que sale a la calle ve lo que el gobierno está haciendo. El puente de Ucrania va a una obra de tantos años, se está ejecutando. El hospital regional se está ejecutando. La avenida Circunvalación se está ejecutando. El cuerpo de bomberos se está ejecutando. El edificio gubernamental de las instituciones, que van cinco instituciones de la 3R, se está trabajando. Un poco lento por todas las dificultades que hemos tenido. Pero vienen muchas cosas nuevas donde todo va a avanzar rápidamente en los próximos días. Salido, pueden ver cómo se aumentó el seguro de Senasa. Es decir, cosas que nunca se vio y que antes no se hizo huelga. Y ahora que sí se está trabajando y se están haciendo todas las cosas que el pueblo ha pedido, están llamando a huelga. Yo les solto a la ciudadanía que miren todo lo que se está haciendo para que sepan si sea tan de acuerdo o no a que aquí haya huelga. Donde se puede paralizar la economía de San Francisco de Macorí y la provincia de Duarte. Donde está tomando un alza aceleradamente que nunca lo tuvo aquí en la provincia de Duarte ni en San Francisco de Macorí. Muchísimas gracias.